El diario oficial La Gaceta de Honduras informó este pasado domingo la proclamación de la ley de amnistía a presos políticos, la cual condena el golpe militar durante el mandato del expresidente hondureño Manuel Zelaya durante el año 2009. La legislación fue aprobada el pasado 2 de febrero por el Congreso Nacional, dirigido por el diputado Luis Redondo y por la presidenta del país centroamericano Xiomara Castro. En este sentido, la ley conmuta a presos políticos, funcionarios, así como autoridades policiales que hayan sido afectados por el golpe de Estado al exmandatario Manuel Zelaya, en medio de las controversias políticas entre el Parlamento hondureño y grupos sociales, ante los beneficios que la norma legal concede a los actores de hechos ilícitos. Zelaya gobernó entre el 2006 y el 2009 y dejó el poder tras un golpe de Estado. En ese momento, varios de sus colaboradores fueron detenidos y esta nueva norma los ayudaría sin importar el motivo por el que acabaron tras las rejas, lo cual ha despertado rechazo en el país centroamericano. La aprobación de la ley además es polémica, porque el Congreso se encuentra fraccionado. Una parte del partido que llevó a Castro a la presidencia la respalda, pero la otra no. Cada una nombró a un líder distinto para el legislativo y entre ambos bloques no se ha logrado un consenso. Esta nueva ley, aprobada por la presidenta Castro, comenzó a generar dudas sobre su promesa de campaña de combatir a la corrupción. Por otro lado, la mandataria hondureña informó que dio positivo a una prueba de COVID-19. No obstante, dijo que seguirá trabajando de manera remota. Para Noticias 12, Luisa Centeno.